No hubiera visto lo que me dice No le salieron los gavos en el primer tour y ya cuando le salieron ya estaba lleno, pura plaza Esto se veía más chido 1 y 20 con el maravilloso 1 y 20 es normal Oiga, trae interés por eso le queda el carpechillo ¿El atleta sin color o una siniestra? La tengo que poner la data ¿A nivel de 1? A nivel de 1 Es lo que se me antoja Vamos a ir a ese deck, estaba completamente Si consiguieron dar cry ¿Coco? ¿Como los que tienen ahí? ¿Como los que tienen ahí? Ya me lo iba a llevar, yo pensé, no se había dado cuenta No se había dado cuenta Rojo los ganchos y luego ya el domingo los deben ir Los pongo de abajo De abajo Los pongo de abajo Los pongo debajo del red ¿A peso del kilo? ¿A peso del kilo? ¿De carne de dragón? ¿Qué le da? ¿Quién los quiere y lo van a llevar al asado? ¿Y le chupan el tiburón? ¿Es tiburón dragón? ¿Tiburón? ¿Tiburón dragón? Por favor ¿Como los quiere? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da en el interior? ¿Qué le da en el interior? ¿Como los que vengan? No se han desimazioni ¿Fuera ¿Qué le da? ¿Hace mucho más? ¿No se han desimillado? ¿Lo con mucho? ¿En el interior? ¿Como los que, ¿cién? Es que fue el momento que volvió a romper la carta un poco de asignado. El morillo tenía un exekio que era por la paración que se recuperara de la fila de escarte. Es un exekio, cuando está en la fila de escarte puedes activar solidaridad y recuperarla de la fila de escarte. Un exekio de plasma aquí. ¡Pokemon! ¡Pokemon! ¿Pokemon? ¿Pokebola? ¡Pokebola! 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 ¡Yo no entiendo tu lógica, tigre! ¡Entiendes! ¡Oh! ¡Pokebola! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Elea! ¡Elea Letta! ¡Extítenlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Elea letta! ¡Una letta! ¿Jimie? ¿Qué? ¿No es Fin Cifra? ¿No es Fin Cifra? ¡In Cifra! ¿Recueréis? y me da un poco no, vuelve plano, vince mano mamona que le salga el tigre es algo más no, no 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 Yo no sé por qué no hay ni una ni un poco de mano, pero si se estraga la de tu vida No, no, nunca llegué antes de matarse. ¿ matched es el Action? No te mido en płacen. Ito. Esto es complicado. Yo no estaba antes de entrar en torneos. Ya me vuelo las trácalas del chingre. Si es que no tenia otra corre, imagina, hubieran que les estaba a pegar, marear. Yo no iba a pasar. ¿Dónde suena? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Veo que estas batallando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Este otra? ¿Qué es lo que está pasando? Está usándose los gizanos tío Me tocó el rambo ¿Para qué no da su gizano? Ya me di cuenta Oye, aparte le dio un mago y le va a la mano ¿Verdad? ¿Dónde? Ok Ya, ahí se le da pinche stracalas del tío ¿No te da por Flockstar? Ok 30 30 50 Y este 50 ¿Qué vas a andar? 1,20 ¿Cuándo vas a andar? ¿Cuándo vas a andar? ¿No vas a hacer daño? ¿No vas a daño? En cadena, en cadena En plan Como son las de lluvia Me hacen a veces todo como No, pues debajo de los 20 Luego se activa el efecto del Vichy Carter Y así estoy en el tornado de lluvia Así como de no mami ¿Cincuenta? 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 Espérate, no Antes Steven Morazillas Jejeje Ríe 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 una vez por lo de ellos ¿Vale? 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 Quiero ver Quiero saber Quiero ver La planta Las hojas de su planta Creo que puedo recuperarme ¿Vale? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Oto me modoreta lo kane? Yo pienso Te preguntan Pokémon y Pokébola y dice estar Y... Y... Ahora sí, se muerda Ok Ano... Susemase Youkoso, okiakusama Oh! Ento vente, ¿sí? Ento vente, ¿sí? ¿Dónde? Tienes Pienas Tienes ¿Dónde? 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 Yo... ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está? 보면서 la de la acción ¿da? Tú me de las... ¿No? ¿ anda no? ¡No! Es que la acción de sombra El equipo Plasma me traigo a un equipo de You Booster El equipo de You Booster me saca la habilidad me lo traigo Ataque You Booster descarto, Mueve ¿Dónde hay? No se hace a los 20 porque está temprano, ¿no? ¿Sabes? Cuando tú lo queras. No, 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 no. No, 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 no Y en el mundo del mundo, los que han ido a la vida del hotel Y en el mundo del hotel Y en el mundo del hotel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Susuke! ¡Susuke! Como de esa mentira Imagínate que hay que tener el cuarto La verdad es que ¿Cuándo es el fin del año? ¿Viene? ¿No? ¿Alaras? Los siniestros ¿Qué? Es que esta cosa está cerrado en el psiquito también No, papá, papá, no ¡Para! Lanza No, no, no Está aquí Oh, la verdad es que yo Ah, nada Muy bien Muy bien ¿Qué? Es una letra sobre el esquema, no? ¿Cuál es más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se... La verdad es una Boulevard ¿Qué? ¿Cómo se... ¿Qué es eso? ¡Oh! Pockets Monster XY A la vez más de la mamá no sé ni por qué pero no mames igual entrando en mi mamá pero luego sale con su mamá entonces conocemos el plan igual pero no mames igual ¡Pockets! Disculpen Continuamos Kaydit Empez cobarela WES Un saludo. Pero se tiene un poco de agua. Otro es un poco. ¿No? Esto es un piso de Kanazmi City de 200km a la ciudad. ¿Cómo se está? ¿Por qué? ¿En el público? Lo vemos en el mundo. ¿Está bien? ¿En el mundo? ¿No? ¿Cómo se está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuántas frutas decís que tienes el 20? Mira, ya no más eso tengo, ahorita tengo un plasma free game, pero no me funciona en el tiempo Yo no me tengo eso, pero yo... ¿Voy? ¿Más? ¿Más? ¿No? 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 No, no, no. No, 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 no. ¿Voy? Se me fue por el rollo, yo tampoco, yo no hice nada. ¿Tapos no te puedo decir wey? Soy true country and country, wey. Yo soy bueno, yo le digo no me vas a atacar todavía, yo no soy trans, yo le dije al Roberto. Yo cuando el Roberto no estaba con esto, yo no le dije, hey, no, esa es la realidad de ese, yo estaba bien como buena persona. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? si o no? no no cosas voy a hacer yo perdón yo les acuerdo bueno ya no tiene cheño cal for family ¿estas lo que tu conoces? no cal for family buen día te la monee por qué a por si ah tan feliz ya lo muse ja 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 no no Ya dijo el tío de Victoria Cantana No, tengo farmada también O sea, falta de energía para poder pegar bien con el pajado ¿Tienes taxilas en la cocina de eso? ¿A qué vengas? No lo veo, ya sé No sé si Y una vez se lo pongo ¿Muy por qué? No, 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 no Pero Kangaskhan le pasa el veneno a su hijo y su hijo se muere No hace nada ¿Lo has visto al negra? En los juegos, el negra está muy estúpido Saca a su hijo de la bolsa y el hijo te pega putacitos Sí, tiene un chingazo No sé cómo se la canta, pero en el juego es ya muy estúpido Bueno, en el día, ¿no? Sí, ¿cuándo es? ¿Qué? ¿Qué es lo que usted? El signo de la plata ¿Cómo que se da el plano? ¿Cómo que se da el plano? ¿Cómo que se da el plano? ¿Qué? ¿Cómo lo pongo? Se la pongo ¿Cómo lo pongo? 60 Trae ganas de matar De 40 en 40 y te van allá 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 Vamos a ir allá Es oон Tu ее es duro おい lo ar, ¿no? Están рядом Es un sacrificio El chavo y sus sacrificios ¿Quién es el cuadrado de 180 o sea? 180 ¿Cuánto? 180 Es que el malamart le ganan a ser el 180 Lo siento ¿Puedo ir a signopósito? ¿Pripeaste la moneda? ¿Pripeaste? ¿Para qué? ¿Para la pata? Pero el hipnotosis brazo Duerme Tú eres lo que chingue chingue con el hipnotosis brazo Tú puedes malamarlo Y no hace su efecto O sea, no sé O sea, no sé O sea, lo puedo consumir ¿Puedo adaptar sin láser? Igual ¿Está muy bien? ¿120? ¿Más de veneno? Sí ¿Esto es por? No, pues... ¿Esto es 60 más? ¿Esto es el veneno? ¿Y esto es por el efecto de? ¿En cómo no? No, no es así Bueno No, no es así No, no es así Oye, ¿por qué me lo vendaste a cabo? No, no sé Se me dio Ya Ey, Jairo Ahí se vio la cámara Que el Rafa embargaró un balamán Me lo vendó a mi cementerio No sé No sé No sé Se lo maté y me lo vendó a mi cementerio ¿Qué? 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 ¿Cómo un premio? Estoy tan centrado en pensar cómo voy a marearme el tigre o cómo poder mareármelo porque ya no sé ni que sea bien ¿Verdad? Bueno, le puse a la gira de esto, ¿no? ¿Verdad me la gira? Sí Ok, le voy a pegar 30 de esa cosa ¿Qué? 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 Voy, no? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? No, 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 no. Igual ya moriste, porque yo tengo el New Monster aquí bien preparado, y la Cenarca plasma los grupos, y amanezco sin piernas. ¿Cómo tienen los campos? Ya pago en 120. Ok. Porque dices que tenía 30. ¿Aquí está? ¿Qué pasó? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Mi padre acudiste en el que es? Cuando yo no estaba? Ya me quiere tracadear el tío. ¿Qué? Ya murió el tío. ¿No? ¿Nita? ¿Nita? ¿Da? ¿Qué? ¿Bueno es? ¿Nita? ¿Atra? ¿Ahora? ¿Con esta cidade? ¿Ans? ¿ana celebrar el cefivo pezón miorte? ¿En este lugar? ¿Everdad? ¿Panjito en Islaral dijo laクワ Fresh Tío? ¿La Zinha general. ¿La Cámera o la Cámera? ¿De acuerdo? ¿En ¿Se retirará? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! mente del del el no en de No, 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 no! No, no! ¡No tan distra se está sucediendo! ¡Nos vemos en el eyna sight! ¡T Krista! ¡Suscríbete! 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 ¡Are you hermanos! ¡Ahí ja también yaman… ¡Dar címena, ¿ahí no te trades? ¡Marcel, ¡Dar... ¡Ano presidente! ¡Hey, carmelos! como esta esta cosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!